Se ponen a la par Canapino y el Bebu Gironami se viene, se largó, verde, que te quiero, verde, Canapino primero. El Bebu segundo, tercero, Arduzo. Cuarto, le dema, quinto, Werner, sin problema, alargaron. Apareció rápidamente el verde, el titán de Arrecifes. Tomó decididamente la delantera, no le dejó ni pestañear al Bebu, ni que se le ponga a la par Canapino. Toma la delantera, comienza a castigar los frenos Canapino. Segundo Gironami, tercero, Arduzo. Cuando viene el conejo Colombo Russell, pareciera que alguno le dio un besito a la pared. Encaran la zona del puerto, van rumbo a la curva de la cervecería. Está ganando el Peugeot, 1-2 para el León, que comienza a rugir en la noche de Santa Fe. Movió bien Canapino para ser el puntero y ya está en la chicana. Una alargada guionada de antemano, Agustín Canapino aceleró, Gironami se acomodó detrás y la carrera recién empieza. Tenía razón cuando nos mandó por privada, ya está la decisión, dijo de De Rose. De De Boxe, ni lo previó Gironami a Canapino. En vez de poner el auto a la par, se lo puso atrás. Le va a meter presión, le va a respirar en la nuca toda la carrera el campeón a Canapino. Tercero, el Fiat Arduzo. Cuarto, Levesma con el Renault. Quinto, el Ford de Werner. Después, otra vez. Se pegó, no, se pegó un Renault. Se pegó Levesma. O rompió, no. O algo rompió. Rompió el motor. Rompió, rompió la hidráulica. Rompió. Mirá el humo que tira. Tira de adentro, no le escape. Ahí está. Qué lástima, Levesma. Venía. Rompió, rompió la hidráulica. Sí señor Mauricio Mirá, mirá, le dio lugar Cambió la punta, perdón No le da el giro Y cambia y otra vez Canapino Y se le va a meter Arduzo Se le va a meter Arduzo, va Arduzo Segundo, segundo Arduzo ¿Qué le pasó a Canapino? Y va Arduzo, va Arduzo Arduzo primero Primero el Paco Arduzo Si nos peleamos entre hermanos Nos devora, se le va la de cuadros Va a ganar Arduzo Ahí está, recta principal Banderazo, ganó Ganó Pacundo Arduzo Se las puso el flaco En la noche de Santa Fe Ganó las tres más lindas 500 4 1 2 4 2 3 5 2 ¡Gracias!